Muchas gracias, doctora Claudia Medina, nuestra procuradora delegada para estos temas de transparencia y defensa del patrimonio público. Un saludo muy especial, muy afectuoso al doctor Julián Domínguez, que es Tora, además de esta iniciativa, y quien ha sido, digamos, nuestro socio en todas estas causas desde el día cero de esta procuraduría. Yo quiero, doctor Julián, de verdad agradecerle de corazón todo lo que ha sido este esfuerzo conjunto en un campo tan difícil, en donde además la aceptación de involucrar al sector privado, las cámaras de comercio, no solo es producto de su absoluta conciencia de la necesidad de que esta es una batalla de todos, sino además de la comisión, que es la forma de manejar un conjunto de temas que antes se pensaban eran monopolio del sector público. Un saludo para el doctor Wilson Martínez, quien fuera también nuestro procurador delegado y una de las más importantes autoridades en Colombia en materia de transparencia. y lucha contra la corrupción, a la doctora Carolina Mejía, a Olivier Inesant de la Oficina de Naciones Unidas de Droga y Contra el Delito, en fin, a todos aquellos que van a estar en este panel y que constituyen además, creo yo, una masa crítica fundamental para entender cuál es el papel que está llamado a jugar el sector privado, precisamente en este momento, que es de las cosas realmente nuevas que se han visto. Porque si uno analiza lo que ha sido la evolución de estos temas, estos temas en la agenda internacional arrancan más o menos a mediados de los noventas y por eso se prende esa luz en el marco interamericano de aprobar una convención interamericana en el año 96, la convención de Caracas, donde por primera vez entra el sector privado a ser parte activa en la lucha contra la corrupción, donde las buenas prácticas de la empresa y del Estado en esta materia y la conjunción de esfuerzos entre el Estado, el mercado y la sociedad civil son fundamentales para tener éxitos en esta lucha. Si uno oye, pues las cifras de ayer, pues claro que son descorazonadoras y casi que desincentivan el seguir adelante. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, en primer lugar, ¿qué hubiera sucedido si no se hubieran montado todos estos esfuerzos durante estos más de 20 años a nivel de normas internacionales, de normas locales? Y tal vez esto tiene que ser, es de nuevo, un acicate para continuar claramente trabajando en aquellos campos, sobre todo en los campos de la cultura contra la corrupción, de la tolerancia de la sociedad hacia los corruptos, que son campos en los cuales apenas estamos dando los primeros pasos. Esto porque además, esto arranca siendo casi que un mal endémico, ahora que todos nos volvimos epidemiólogos, esto era más endémico y hoy es otra de las pandemias globales, porque como alguien decía, la corrupción es sobre todo hoy en día, crimen organizado transnacional, en donde hay agentes del Estado, en donde hay agentes del sector privado, y por supuesto, la repercusión que tiene sobre el sistema político, como un cáncer clarísimo de la democracia, sobre el sistema económico, como frena, por ejemplo, el crecimiento económico y la lucha contra la desigualdad, en el campo social el daño que le hacen los derechos sociales. Nosotros hemos estado siempre en todas estas conferencias internacionales de derechos humanos, en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, sosteniendo que el mayor motor en este momento de transgresión y de violación de los derechos económicos y sociales, para no hablar de los derechos políticos y civiles, es precisamente la corrupción. Entonces, esas implicaciones que ha tenido sobre la gobernanza, por un lado, y sobre la gobernabilidad democrática son dramáticos y son solo obstáculos que se le ponen al desarrollo político, económico y social de los países. Esa discusión manida de cuánto del Producto Interno Bruto está afectado por la corrupción, ustedes lo saben, eso está cuantificado por muchos, hay una gran controversia al respecto, pero siempre que se habla por lo menos del 2 al 7% del Producto Interno Bruto, una economía ya muestra cuál es la magnitud del daño que se hace, como la incorporación de los corruptómetros, de los termómetros de corrupción, de transparencia internacional, donde lamentablemente nuestro país sigue estando siempre en los primeros lugares. Todo además dentro de una concepción de lo que representa un Estado de derecho fuerte para luchar contra la corrupción, porque independientemente de que se pueda llegar a decir que no lo creo, que seamos los latinoamericanos los regímenes que clasificamos en los primeros lugares de la corrupción por cuestiones eminentemente culturales y demás, lo que sí está claro es que lo que se necesita es una institucionalidad democrática muy fuerte que tenga la espalda suficiente para enfrentar este crimen organizado transnacional. Y creo que esto es fundamental, este tema de la fortaleza de la institucionalidad democrática, de la independencia, desde los primeros estudios de transparencia internacional, yo recuerdo a finales de los 90, siempre se decía aquí lo que importa es que la institucionalidad contra la corrupción tiene que ser independiente y tiene que mostrar autonomía y tiene que rendir cuentas. Es decir, muchas veces las agencias internas contra la corrupción del poder ejecutivo se quedan todavía mucho más cortas a la hora de mostrar resultados en esta batalla. Para hablar también de la importancia de los cambios culturales, en el caso nuestro, y eso lo hemos repetido muchas veces, las herencias lamentables, los legados que quedaron de una cultura mafiosa que nació dentro del narcotráfico, del dinero fácil, pues indiscutiblemente contribuyó al deterioro de un ambiente donde la corrupción, como también lo hemos repetido, ha dado estatus en Colombia. La corrupción implica casi que una especie de heroísmo para quienes pueden llegar fácil al dinero y un poco doblarle en un pulso, que es un pulso suicida al Estado, la posibilidad de erradicar la corrupción. Por eso es tan importante, en ese sentido, demostrar cómo es un reto completo del Estado, pero ha venido siendo también un reto del sector privado. Y yo quiero destacar acá lo que en términos de instrumentos internacionales es el papel que ya comienza a jugar el sector privado como actor esencial para lograr victorias contra la corrupción. No habrá una victoria definitiva nunca, y eso hay que decirlo, porque siguen cocinándose esas prácticas en países que tienen unos niveles de desarrollo y fortaleza democrática como en los demás. Pero lo que sí es claro es que el poder canalizar, por ejemplo, esas demandas ciudadanas siempre de rechazo a la corrupción supone también una intervención del Estado y de la sociedad civil. De la sociedad civil porque han sido las veedurías, digamos los reclamos de ciudadanos comunes y corrientes los que han marcado buena parte de las denuncias contra la corrupción. Y porque, por otro lado, el papel del sector privado, a nivel incluso interno, ni siquiera de cara a la sociedad, supone que la ética pública no solo es un, digámoslo así, para decirlo coloquialmente, un tranquilizante de conciencia para el sector privado, sino que da réditos, que la ética da réditos, que las empresas modernas son las empresas en donde hay una institucionalidad de compliance, un sentido de la responsabilidad social corporativa, la ética incorporada en las cúpulas de las empresas, en una combinación, además, donde con más gobierno corporativo se puede sostener que hay, de nuevo, mayor fortaleza a la hora de enfrentar los actos y los hechos de corrupción. De tal manera que se trata, precisamente, de todo esto, se trata de que Estado, mercado y sociedad civil, la empresa, ayuden a proteger esos recursos públicos que son de todos nosotros. Y el papel de la Procuraduría es esencial porque aquí hay una representación clarísima de la sociedad y esa representación clarísima de la sociedad supone que en países campeones en desigualdad, como es Colombia, como es América Latina, el primer continente en materia no de pobreza, sino de desigualdad, pues tener mucho celo en la protección de los recursos públicos es un elemento esencial para luchar contra la corrupción. De manera que todo esto, recrudecido, además, por la pandemia, porque todas estas agendas de transparencia y de lucha contra la corrupción se han visto, de alguna manera, atacadas por lo que son facultades excepcionales de los gobiernos, concentración de poder, limitación de derechos, la creencia para muchos mandatarios departamentales y municipales que tenían carta blanca en términos de urgencias manifiesta para contratar y supuestamente proteger los derechos de los colombianos en materia, por ejemplo, de adquisición de equipos médicos, de elementos de bioseguridad, de mercados, de tantas necesidades sociales que hay en día por cuenta de los seis o siete millones de nuevos desempleados y de mucha gente cuyos derechos sociales han sido vulnerados. Todo eso ha supuesto la necesidad de seguir avanzando en esa agenda contra la corrupción. Lo más importante, sin duda alguna, y lo reitero, en donde el sector privado ha sido un aliado muy importante, es esa cultura de respeto hacia lo público. Ese respeto hacia lo público que apareció como la columna vertebral de la Constitución de 1991 y que, de alguna manera, constitucionalizó una gran cantidad de aspectos en donde lo público aparece como el gran objetivo constitucional, donde los temas de la dignidad humana, es decir, la defensa de los derechos humanos, hoy que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y la lucha contra la desigualdad que marca la existencia de un Estado social de derecho, son elementos esenciales que van a ser materia de ataque por los corruptos indiscutiblemente. Y por eso esa lesión de los derechos fundamentales de los ciudadanos es uno de los elementos nuevos en todas estas consideraciones de lo que implican los actos de corrupción. Una gran conclusión que se ha repetido mucho es que esto es un problema de todos y que es entre todos que vamos a resolverlo. Esto no es un problema estrictamente de un gobierno, del sector público, del Estado, sino que hay que incorporar a la sociedad. Y hay que hacerlo, repito, incorporando igualmente al sector privado, que lo ha venido logrando, lo ha venido logrando en todas nuestras conversaciones con Confecámaras, este me ha venido saliendo. Y allí, de alguna manera, se pueden delinear tres grandes estrategias que hemos venido poniendo en marcha con el sector privado. Primero, los temas de transparencia, de acceso a la información. Cada vez lo relacionado con lo público tiene que ser más transparente y cada vez la ciudadanía, la sociedad civil, tiene que tener acceso. La cultura del secretismo y de la opacidad, pues todos sabemos es el mejor aliado precisamente de la corrupción. En segundo lugar, lo que ya son funciones propias de los organismos de control y particularmente del Ministerio Público. Es decir, la prevención en todo el sentido que esto implica. La prevención, además, que permite ahorros que no son cuantificables ni le importan a la ciudadanía. Pero por mencionar cifras de la Procuraduría, por la vía de políticas preventivas, le hemos ahorrado fondos que se hubieran ido por el sifón de la corrupción que yo diría pasan por lo menos los 10 billones de pesos, es decir, el equivalente a una reforma tributaria para decirlo en el campo temporal de lo que ha sido esta gestión de la Procuraduría. Solo, por ejemplo, mediante la suspensión de determinados contratos que iban a terminar en hechos y actos de corrupción, sumamos hacia vuelo de pájaro más de 4.5 billones de pesos. Lo que hemos recuperado por la vía de las acciones judiciales, yo lo repito mucho, en el caso de la multinacional brasileña, conseguimos que se le pusiera una sanción de indemnización de más de 800 mil millones de pesos, es decir, casi un billón de pesos. Y eso sigue sumando, porque, por ejemplo, en la época de COVID, de corrupción en materia de COVID, ahí sumamos por lo menos unos 3 o 4 billones de pesos, gracias a toda la vigilancia que en virtud de la modernización de la Procuraduría con las herramientas analíticas nos señalaron cuál era la contratación en riesgo y dónde había que poner la lupa y poner el bisturí para evitar que se consumaran esos actos y esos actos de corrupción. Siempre diciendo que es mucho mejor prevenir que llegar después a la comisión del hecho. Y frente a hechos ya cometidos, la necesidad de indemnizar a los particulares, que ha sido una obsesión para esta Procuraduría. La doctora Claudia Medina ahora les puede contar un poco de lo que fue nuestro aporte al proyecto de ley que está en el Congreso en donde nosotros queríamos que se hablara abiertamente de víctimas de la corrupción, porque lo que hay son víctimas de la corrupción. Y eso es lo que permite una indemnización. Y eso es lo que permite, y perdónenme la expresión, meterle la mano en el bolsillo a los corruptos y sacarle los recursos que le han robado a la ciudadanía. Y perdónen lo cruda de la expresión. Pero es así. Y ese tipo de acciones van a suponer entonces que haya una serie de instituciones que permitan desde el punto de vista legal avanzar en esas indemnizaciones. Ese fue además un proyecto que avanzamos con Transparencia Colombia, con el sector privado, el Instituto de Ciencia Política, varias universidades, la consultoría que la Procuraduría le hizo, el doctor Luis Jorge Garay. En fin, toda una sumatoria de cosas para decir qué es lo que nos falta a nivel de herramientas prácticas para recuperar lo que le roban periódicamente los corruptos al fisco y al erario. Y ese no es un tema menor. Como no es un tema menor tampoco la protección de identidad, de los quejosos, de los denunciantes, que está tan bien y lo incorporamos en ese proyecto de ley. Todos sabemos que es crucial, particularmente en materia de legislación comparada dentro de lo que la OCDE le ha exigido a Colombia está precisamente una normatividad relacionada con la protección de testigos y la protección de quejosos y denunciantes. Todo además en el marco, repito, de un escenario internacional, de un escenario global, de la lucha global contra la corrupción. Una lucha global que supone escenario, repito, de macrocriminalidad. Aquí no estamos hablando del sobornito que le paga a un funcionario, que le pagan a un funcionario público, normalmente no otro funcionario público y de ahí la importancia de tener al sector privado involucrado en todas estas estrategias. Por eso una de las grandes conclusiones a las que hemos llegado es que si la colaboración de todos los poderes del Estado, porque aquí está el Ejecutivo, precisamente porque allí es donde de mayor manera se dan ese tipo de transacciones que atentan contra la probidad y la ética pública, el legislativo expidiendo la legislación y por supuesto las decisiones judiciales que pueden contribuir también, como lo ha hecho la Procuraduría en estos años por la vida de ese tipo de acciones judiciales a proteger los recursos públicos y la interacción repito con el sector privado. Todo esto supone por ejemplo en el sector privado que en eso se ha avanzado muchísimo en Colombia subir a la cúpula de la administración de las empresas privadas el tema de la ética pública, tener códigos de conducta, tener un liderazgo ético que lleve a una buena gestión de lo privado como lo de lo público para evitar esos riesgos tan grandes que hoy ya se pueden detectar además, que ese es otro de los grandes instrumentos que estamos entregando a la nueva administración de la Procuraduría en enero próximo y es demostrar dónde están los riesgos de la corrupción. Este fue un trabajo que inició el doctor Wilson Martínez en la Procuraduría que lo ha continuado la doctora Claudia Medina y que es una de las herramientas esenciales y es saber desde el punto de vista de la georreferenciación dónde es que se configuran los mayores hechos y actos de corrupción en Colombia. Todo eso además en el marco de una cultura del compliance que no es más que el respeto del Estado de Derecho de las normas superiores de probidad y de ética pública repito que muchos decían eso era un problema del sector público pues pasó a ser un problema del sector privado y demuestra como ya lo he dicho que es rentable desde el punto de vista de los beneficios los beneficios de empresas limpias de empresas probas de empresas íntegras y de la capacidad además de valorar un aporte de esa naturaleza. Un elemento que es esencial y por eso aquí estamos muy atentos a los aportes que va a hacer Olivier en términos de lo que es un enfoque global es lo que representa la lucha contra esas redes de carácter nacional y transnacional que se sienten además ajenos a la jurisdicción de los estados que es buena parte de lo que ha venido sucediendo la convención contra el soborno transnacional de la OCDE que ha sido tan importante cuando hasta hace muy poco cuando uno le cuenta esto a los estudiantes la gente cree que esto es un invento que es inverosímil cuando hasta hace muy poco las empresas europeas descontaban de sus impuestos las coimas que se le pagaban a los funcionarios públicos en los países comillas en vías de desarrollo a todo eso contribuyó positivamente en términos de la lucha contra ese tipo de prácticas la convención contra el soborno transnacional entonces estamos hablando de una operación articulada a nivel transnacional local y regional lo regional pues vuelvo a insistir en todo lo que logramos a nivel de muchas investigaciones que se dieron en el marco de la pandemia de un grupo que se creó simultáneamente con la fiscalía y la contraloría y que llevó a centenares de investigaciones más de 500 procesos disciplinarios como les decía que han implicado ahorros y el evitar porque eso es la prevención que varios billones de pesos se fueran a hechos de corrupción todo eso además en el marco territorial de más de 26 departamentos de más de 400 municipios donde se cuestionaba precisamente las prácticas de algunos alcaldes y de muchos gobernadores en ese sentido todo en el marco además de lo que representa una tarea que no se puede reducir a lo estrictamente normativo que ese es uno de los últimos mensajes que yo quiero dejar y de nuevo el sector privado es crucial ese cambio de cultura ese empate entre lo que es el control legal el control social que es tan escaso en nuestros países particularmente por toda esa cultura del dinero fácil que siguen poniéndose a nivel nacional y a nivel regional y que lo vemos diariamente en todas esas batallas que hemos dado en los temas de corrupción en los programas de alimentación escolar en la contratación de elementos de bioseguridad en los carteles de la salud que combatimos tanto en estos cuatro años de procuraduría y donde llegamos con sanciones disciplinarias ejemplares estamos a punto de entregar el primer estudio de caso en esa materia de corrupción de la salud por cuenta de los carteles en un departamento de la costa que va a ser crucial en términos de una ruta efectiva para combatir esos actos de corrupción lo que vimos en materia de entrega de subsidios en el marco del COVID y en la compra de mercados para la ciudadanía con ese agravante que frente a recursos escasos y frente a la excepcionalidad y a lo drástica de esta crisis social que está viviendo Colombia pues el que se atreva a feriar los recursos públicos de esa manera pensando que desaparecen los controles del Estado por la existencia de la emergencia de la pandemia pues tiene que ser sancionado precisamente con máxima drasticidad por eso es tan importante además y sé que es una de las preguntas y sí que dejo sobre la mesa unas inquietudes en ese sentido ¿cómo vamos a seguir utilizando la tecnología para combatir la corrupción? obviamente con una brújula ética clarísima porque como yo lo he repetido muchas veces si la tecnología no tiene un norte ético pues simplemente va a terminar cumpliendo fines exactamente contrarios a los cuales se creó y allí estamos enfrentados entonces a lo que representa esa visión tradicional que mientras que la delincuencia iba en ascensor las autoridades públicas que controlan la corrupción iban por la escalera yo creo que por fortuna estamos llegando unos nuevos escenarios donde la tecnología ya muestra esas bondades pero termino insistiendo sobre todo en lo que nos puede faltar no solo desde el punto de vista normativo sino desde el punto de vista cultural y es fortalecer unas instituciones y hablo de las instituciones públicas y privadas que no toleren este tipo de conductas que quede en el pasado esa corrupción que le daba estatus a muchos y que los convirtió en superhéroes muchas veces en muchas de las localidades de Colombia y que al fin y al cabo el objetivo es una sociedad transparente una sociedad libre de corrupción donde quien vaya a sacar pecho por estas victorias sea tanto el Estado como el sector privado y una sociedad civil a punta de vendedores y denunciantes que cada día se consolidan más de hecho yo les diría más del 50% de las acciones de la Procuraduría en materia de corrupción han sido el resultado de más de 100 audiencias ciudadanas anticorrupción que realizamos durante estos años y que nos permitieron correrle el velo a la realidad de lo que estaba sucediendo que nos permitieron poner el bisturí precisamente en ese cáncer que lamentablemente afecta tanto la democracia y que constituye un factor de inestabilidad institucional que tenemos que seguir combatiendo luego nuestro agradecimiento a Confecámaras estoy seguro que este panel va a dejar también unos elementos de análisis teóricos y prácticos que van a seguir siendo fundamentales para seguir desde donde estemos en el futuro siempre en esta batalla contra este monstruo que como yo he repetido muchas veces nace crece se reproduce nunca muere se transforma y hoy más que nunca está digitalizado razón por la cual tenemos que levantar esas armas de la virtualidad para derrotar a la corrupción muchas gracias a todos y muchos éxitos en el panel